Según el Servicio Fitosanitario del Estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la frontera sur, es donde se concentra la mayoría de casos de contrabando. La institución tiene una estación de control fitosanitario en Paso Canoas y un puesto de vigilancia en Zabalito. En diciembre se decomisó y destruyó un cargamento de uvas que estaban distribuidas en 298 cajas plásticas con 8 kilogramos cada una, para un total de 2.384 kilogramos. Según leyenda, en las cajas su procedencia era Perú y no cumplían los requisitos establecidos. En el mes de febrero y marzo, las autoridades decomisaron y destruyeron 23.372 kilogramos de cebolla. En el mes de abril fueron localizados también 28.940 kilogramos de aguacate. Además, en el mes de junio, el servicio detectó y destruyó un total de 5.480 kilogramos de ajo. Estos productos vegetales no cumplían los requisitos fitosanitarios establecidos por el país como protección del patrimonio agrícola nacional.